Y la tecnología tiene esos dos roles. Uno, en la Amazonía, para prevenir ese punto de inflexión. En la prevención, en ayudar de manera, dar información, pero de manera rápida, de manera continua, con una resolución temporal mucho más fina de qué está pasando en la Amazonía, cuáles son sus dinámicas. Son dinámicas muy rápidas para poder actuar también de manera rápida, para frenar la degradación, la deforestación, etcétera. Y lo segundo es en anticiparse. Entonces, si sabemos que hay ciertos cambios que son inminentes, como el cambio climático, con cómo la ciencia y la tecnología nos puede ayudar a anticipar dónde están los mayores riesgos y cómo debemos entonces actuar para blindarnos de un daño mayor frente a esos riesgos. El panorama se siente negativo, se siente negativo por las tendencias. Es decir, que si seguimos al ritmo de degradación de estos años, pues sí, el panorama es negativo. Pero las tendencias siempre se pueden cambiar y hay que ser positivos. Pero obviamente para cambiar esas tendencias, obviamente la ciencia y tecnología pueden ayudar mucho, pero necesitamos también coherencia desde los que pueden tomar decisiones frente a la Amazonía. Entonces, esas tendencias se pueden cambiar definitivamente. O sea, no está totalmente todo perdido.